Música Pescadores y residentes de la zona de los negros de Aswa temen que el reciente derrame de la barcaza de generación eléctrica provoque contaminación de las aguas mariles y causen enfermedades, daños al ecosistema y a la pesca y a la economía local. En tanto, Medio Ambiente afirma que la empresa que opera la barcaza incumplió medidas de seguridad. Héctor Abreu con los detalles. La presencia de una grasa atribuida a una barcaza que está instalada aquí en la comunidad de los negros mantiene preocupado a sus residentes. Ese derrame que hubo ahí viene y está acabando con los mangles, con las especies marinas. Aquí han salido muertos caray, han salido tortugas, han salido langotas, eso está acabando. Los moradores en esta comunidad de los negros manifestaron que la instalación de esta barcaza aquí en esta playa es violatoria a la ley 6400 sobre Medio Ambiente. Lo que ellos dicen que estaban limpiando es una mentira. Ellos estaban metiendo furor desde aquí del muelle en unos camiones tanqueros con una manguera hasta la barcaza. Y esa fue la manguera que explotó. Los moradores en esta comunidad de los negros dijeron que debido a la contaminación está desapareciendo la pesca y el turismo en esta zona. Ni pescado, ni gente para comprarlo, ni gente para... Porque cuando ellos le dicen a los compradores de pecado que salen a la calle a vender pecado. ¿De dónde es ese pecado? De los negros. ¿No le pueden decir que ni de los negros ni de barrera porque no lo compran? Aquí tú inviertes tu cuarto en alambre, en esta valla aquí adentro, y es de barde. Porque tú cogías mucha producción de antes, pero después que han puesto eso, no... El peje lo que ha hecho es que se ha alejado y han matado una parte, tirado un aceite ahí. Duró como dos días ahí que lo estaban recogiendo. No sé si quedó algún aceite ahí y así. Los moradores en esta comunidad de los negros que están protestando por la instalación de esta barcaza exigen de las autoridades, específicamente del ministro de Medio Ambiente, buscar una solución a esta problemática. En Azua de Compostela, Héctor Abreu Casado, Noticias S&N. Organizaciones ecologistas entregaron a la Cancillería los resultados de un estudio que describe los peligros de la contaminación emanada por la termoeléctrica de Punta Catalina. Manifestaron su preocupación sobre el impacto que deja la central en la atmósfera y cómo afecta la seguridad de la población. Es una denuncia contra Punta Catalina, pero también contra el gobierno, porque el gobierno es el operador, es el dueño y operador de Punta Catalina en complicidad con Odebrecht, que todavía continúa ahí esa empresa delincuente. Nosotros garantizamos que vamos a hacer un análisis pormenorizado de este instrumento, de esta propuesta que están entregando y definitivamente cuenten con nosotros. Si tenemos que confirmar una comisión de trabajo para analizar todo este texto, lo vamos a hacer. Agregaron que el Estado Dominicano participó en la construcción de Punta Catalina sin que se tomaran en cuenta las implicaciones ambientales. El manatí Pepe, que durante ocho años fue una de las principales atracciones. El acuario nacional murió aparentemente debido a heridas provocadas por una embarcación frente a la costa de la Romana. Al lugar acudieron técnicos de medio ambiente y de la Fundación Dominicana de Estudios Marinos para levantar el cadáver. Pepe había sido liberado en 2020 junto a los manatíes Juanita y Lupita.